Recuerden que nosotros estábamos clasificando los cuadriláteros según la cantidad de pares de lados paralelos que tienen Entonces primero vimos los cuadriláteros que poseían dos pares de lados paralelos Y luego vamos a ver ahora los que poseen un par de lados paralelos correspondientes a los trapecios Los trapecios son los cuadriláteros que poseen un par de lados paralelos Los lados paralelos los vamos a llamar siempre bases Porque bueno, en verdad tienen una gracia súper bonita y es la siguiente Es que cuando nosotros lo llamamos bases, por ejemplo voy a agarrar aquí este que está acá Después voy a explicar bien el detalle Pero este va a ser siempre, este lado siempre va a ser paralelo a este lado que estoy dibujando acá abajo Y la gracia es que la llamamos bases porque si yo apoyo como en el suelo al lado que está, cualquiera de los dos lados Imagínate al más grande, vamos a tener que si yo trazo la altura de este cuadrilátero va a ser siempre perpendicular a ambos lados Y por eso decimos que son las bases, porque podemos trazar esta altura que es perpendicular hacia ambos lados Además lo que a mí me interesa mucho es que notemos que si nosotros proyectamos las bases hacia los lados como lo acabo de hacer yo Se obtiene la famosa Z La cara nos puede servir muchísimo para resolver algunos ejercicios ¿Dónde está la Z aquí? Por ejemplo, si yo trazo esta línea para acá Y luego para acá Y luego para acá abajo Me encontré con la Z Por ende, si yo veo este ángulo beta Lo proyecto va a estar acá Y veo automáticamente que Beta más gamma Mide 180 grados Y lo mismo ocurre acá Trazo la Z Porque noto que si yo hago esta línea para acá Hago esta línea para acá Y luego para acá Puedo rayar alfa hacia arriba Porque al final la famosa Z está acá Y noto al tiro que alfa más delta es igual a 180 grados Que es lo que veo aquí Hay tres tipos de trapecios El primero corresponde al trapecio rectángulo Que en resumen Tenemos que uno de los lados Que no es parte de las bases Acá voy a marcar al tiro Este es base Y este es base Uno de los lados Llega perpendicular A las bases Por eso lo llamamos trapecio rectángulo El otro que tenemos Corresponde al trapecio escaleno El trapecio escaleno Tiene la particularidad De que los lados que están aquí Son completamente diferentes O los ángulos que están aquí Son completamente diferentes Pero en particular ninguno es 90 grados Y finalmente tenemos al trapecio isósceles Que tiene la gracia De que los dos lados Que no son parte de las bases Recuerden que estas son las bases Bases Y bases Vamos a tener que estos miden lo mismo Y eso implica necesariamente Entonces que los ángulos de las bases Se dice son iguales O sea acá vemos que estos dos son alfa Y estos dos son betas Y como se ve la famosa zeta Que está siempre presente Si la trazamos así Vemos entonces que acá va alfa Entonces alfa más beta Son suplementarios Y es lo que está escrito acá Me gusta siempre pensar Al trapecio isósceles Y al trapecio rectángulo Como dos triángulos que yo tuve que cortar Me refiero a lo siguiente Yo tenía un triángulo Que era rectángulo Me quedó medio chueco Pero le quise cortar la puntita El gorrito Se lo corté Y me quedo con esta imagen Que está acá abajo Y eso corresponde a un Trapecio rectángulo Y en el caso de un trapecio isósceles Siempre pienso en un triángulo isósceles Al cual yo le corté también La puntita hacia arriba Y me quedo entonces Con la parte de acá Y por eso tiene la particularidad De que los ángulos Son todos o suplementarios O aquí en este caso Hay una simetría Al centro Que tiene que ver Con el triángulo isósceles Bueno Acá hay un ejercicio Que está más o menos Ya casi hecho Que es que identifiques Dónde está la Z En cada uno de estos dibujos Lo que está escrito abajo Es lo mismo Que yo traté de hacer Que es notemos Que gracias a la famosa Z Todos los trapecios Cumplen que los ángulos internos Que comparten un lado Que no es una base Son suplementarios Ya eso está como medio Como enredado Pero creo que es fácil de ver Y es que Todos los trapecios Cumplen que los ángulos internos Los ángulos internos Que comparten un lado O sea por ejemplo En este caso Nos referimos En el primer dibujo Alfa y beta Son internos Que comparten un lado Y que este lado No es la base Son suplementarios O sea que al final Por la famosa Z Todos estos son suplementarios Además Bueno acá no trazamos Las diagonales Pero uno puede trazar Las diagonales Las voy a trazar con amarillo Por ejemplo Podemos trazar La diagonal acá La diagonal acá Acá ningunas diagonales Van a medir lo mismo Excepto en el caso Del trapecio isósceles Y tiene que ver Por su calidad De simetría Que tiene Y no se van a Interceptar En un ángulo recto Necesariamente Pero lo importante Es que midan lo mismo Por eso se dice Que son congruentes Sus diagonales Las del trapecio Isósceles Voy a resolver Este problema Por ejemplo En realidad Hay varios acá En la guía Pero para poder Tener un ejercicio De trapecios Por ejemplo Acá nos dicen En la figura A, B, C, D Es un trapecio isósceles De bases A, B y D, C Entonces estas son Las bases A, B y D, C Si el ángulo A, B vale 80 Si el ángulo A, B vale 80 A, D, B vale 80 Vamos a ponerlo al tiro Y D, B, C vale 30 ¿Cuál es la medida Del ángulo X? Bueno La gracia es notar Que como este Trapecio isósceles Este ángulo va a ser Lo mismo que está acá Entonces este vale 80 Y es directo Calcularlo Y que la suma De estos tres ángulos Tiene que ser 180 O sea X más 80 Más 30 Siempre tiene que ser Igual a 180 Por ende X tiene que ser Igual a 70 Y esa es la respuesta Correcta